Un día al año los muertos regresan a casa, y en Huacachula son recibidos con ofrendas monumentales que dan luz, aliento y amor a quienes se adelantaron en el camino. Con aroma a incienso, con pétalos de cempasúchil y una sonrisa cálida, es como los pobladores de Huacachula abren las puertas de sus casas en punto de las 2 de la tarde del 1 de noviembre para recibir a las almas de sus seres amados. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser día de tu santo, que las cantamos aquí. Las ofrendas que se colocan en Todos Santos son de tres niveles que alcanzan hasta los 3 metros de altura, y destacan por el color blanco que da vida a esta tradición. El terrenal es en la parte de abajo, que colocamos todos los gustos que tuvo el niño, en este caso que son golosinas dulces, comida de lo que más le agradaba, sus juguetes que los puede ver ahí, todo lo que él disfrutó, comió, lo gozó, en un tiempo que Dios le prestó vida, está en la parte terrenal. El nivel de en medio es el nivel que es la unión, la tierra no puede estar sin el poder de Dios, que es la unión que nos hace con lo divino. Y en la parte posterior, superior, que sí aprecia, está la imagen del divino niño, que cuando es un niño o un infante, se le pone un niño Dios, en este caso está el divino niño. La diferencia de un adulto, porque en el adulto se le pone un crucifijo o un cáliz con una hostia, que significa pues Jesús. Estas ofrendas, consideradas Patrimonio Cultural de la Humanidad, implican un gasto de hasta 80 mil pesos para las familias, pues la tradición también marca recibir y dar alimento a los visitantes. Es así como quienes alguna vez colocaron una ofrenda en vida, ahora disfrutan de la tradición como almas que son pacientemente esperadas por sus familias. Para Organización Editorial Mexicana, con información de Abraham González, El Sol de Puebla.